San Gaspar del Búfalo nace el 6 de enero de 1786 en Roma, Italia. Es hijo de don Antonio del Búfalo y de doña Anunciata Quartieroni. Fue un niño muy enfermizo. Al año de edad casi pierde la vida. Al año siguiente está a punto de quedar ciego. Pero los ruegos de su madre, a San Francisco Javier, lo hacen recobrar la salud. Desde su infancia mostró celo misionero, además de su amor y preocupación por los pobres y enfermos. El 31 de julio de 1808 es ordenado sacerdote en forma privada, a causa de las dolorosas circunstancias políticas del momento. El 13 de junio de 1810 se niega a jurar fidelidad y lealtad a Napoleón Bonaparte, diciendo, no puedo, no debo y no quiero. Esto le cuesta el exilio. Estando en el exilio, recibe una visión de una religiosa, Sorinés del Verbo Encarnado, la cual dice que surgirá un insignia apóstol que fundaría una congregación de sacerdotes misioneros de la preciosa sangre. En febrero de 1814, San Gaspar vuelve a Roma después de su largo exilio. Este mismo año, San Gaspar pensó en formar parte de la compañía de Jesús. Sin embargo, el Papa Pío VII se entera de esto y lo manda llamar, para pedirle que sea misionero. Desde ese momento, San Gaspar se dedicó totalmente a las misiones, manteniendo viva dentro de sí la devoción a la preciosa sangre. El 15 de agosto de 1815, funda la congregación Misioneros de la preciosa sangre, junto a un grupo de sacerdotes del clero secular. El 28 de diciembre de 1837, muere en Roma. El 18 de diciembre de 1904, Gaspar del Búfalo es beatificado. El 12 de junio de 1954, es canonizado por el Papa Pío XII. Juan XXIII definió a San Gaspar como el verdadero y mayor apóstol de la devoción a la preciosa sangre en el mundo. Su máxima era, hablar poco, hablar bien, hablar en el momento oportuno. Gracias por ver el video.